¿Existe alguien más como el Dr. Manhattan o es único? Pues, bueno, con matices, existe alguien más como el Dr. Manhattan, tanto en DC como en Marvel. Ahora os explico. En DC Comics es un personaje único porque es bastante poderoso, pero, pero, ha compartido su poder y ha habido personajes como él, como por ejemplo, su hijo. Os presento a Clark Hollis, y sí, se llama Clark por Superman. ¿Quién es? Es el hijo de una villana conocida como Marioneta, y parece ser que algo tuvo que ver ahí el Dr. Manhattan en su nacimiento, que cuando el bebé nació se lo llevó a Marte y lo estuvo entrenando allí, y luego le cedió su poder, y después lo devolvió a la Tierra para que se convirtiera en un superhéroe tan grande como Superman. El bebé lo dejó al cuidado de Búho Nocturno y Espectro de Seda, que son dos personajes de Watchmen que seguro que conocéis. Después, atención, tenemos a Wally West. ¿Wally West con el poder del Dr. Manhattan? Sí. Veréis, durante la saga Noches de Metal, el multiverso y el multiverso oscuro estaban a punto de chocar, destruirse ambos por medio, y Wally estaba sentado en la silla Mobius buscando una respuesta, así que se fusionó con el poder de la silla. Hasta ahí vale, pero, resulta que en esa silla el Dr. Manhattan también había dejado un remanente de su poder, así que obtuvo los dos poderes, el poder de Dr. Manhattan en parte, y el de la silla. De ahí que tuviera el símbolo del mismo y el poder suficiente para que el multiverso oscuro y el multiverso no tuvieran que chocar. Luego, también en la misma saga, en Noches de Metal, tenemos al Batman que ríe, que logró quitarle el cerebro, la esencia y el poder al Dr. Manhattan, y de ahí convertirse en lo que sería el caballero más oscuro que se enfrentaría incluso a perpetua, se enfrentaría incluso a una Wonder Woman muy poderosa, convirtiéndose en uno de los seres más peligrosos y más poderosos del universo. Y ya en Marvel sí que tenemos dos personajes que se acercan bastante y comparten un poder muy similar. Uno de ellos es Franklin Richards, aunque no tiene esa habilidad de viajar y estar a todas partes a la vez en el mismo tiempo de viajes en el tiempo que hace Dr. Manhattan. Y lo mismo sucede con el hombre molécula, que tienen un poder muy parecido para la creación, cambio de la realidad, cambio de objetos, cambio de la materia, etc. Y lo mismo sucede con el hombre scapador, etc. ¡Gracias!